Bienvenidos a todos y antes de comenzar, déjenme compartirles una breve semblanza sobre nuestro ponente del día de hoy, el doctor Jonathan Betancur Ocampo. Jonathan Betancur realizó sus estudios de pregrado en física pura en la Universidad de Antioquia, en la ciudad de Medellín, Colombia. Posteriormente estudió su maestría en física aplicada y doctorado en física teórica en el Simvestaf Unidad Mérida. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, Campus Conavaca. Sus intereses de investigación se centran en el estudio teórico de las propiedades físicas de los materiales bidimensionales, tal como el grafeno tensionado, sistemas con pseudoespín 1, por ejemplo redes fotónicas del IEP, el fosforeno y el borofeno, utilizando modelos efectivos basados en el método de enlace fuerte. Esto con el objetivo de lograr una comprensión profunda de las propiedades electrónicas en esos sistemas, bajo la presencia de anisiotropía e inhomogeneidad espacial, que podría ser de utilidad en el diseño de nuevos dispositivos nanoelectrónicos. Y sin más preámbulo, te dejo la palabra, Jonathan, cuando quieras. Muchas gracias, Emilio, por la presentación. En este coloquio les vengo a hablar de un tema que, desde mi punto de vista personal, es muy bastante interesante. Muchas gracias por la invitación a este coloquio. Y les voy a hablar, pues, de lo que sería el transporte balístico y anisiotrópico en materiales bidimensionales, particularmente el grafeno deformado y el fosforeno. Entonces, este es el contenido del tema que les voy a hablar hoy. Primero voy a empezar con la estructura cristalina del grafeno y el fosforeno, y hablar de sus propiedades más sobresalientes. Posteriormente, este coloquio está dividido en dos partes. La primera parte corresponde al grafeno deformado uniancialmente. La segunda parte corresponde a propiedades de transporte en el fosforeno. Y finalizaré con conclusiones y agradecimientos. El grafeno es un material bidimensional conformado por átomos de carbono en una red hexagonal. Entonces, este material aparece en el grafeno, así como forma de un apilamiento de capas bidimensionales, como se muestra aquí en la figura. Entonces, este material está unido por una interacción algo débil, pues, una interacción de tipo Van der Waals. Entonces, los primeros que obtuvieron este material, que fue Constantino Voselod y André Gain, esfoliaron el grafito, que es un grafito especial, un grafito pirolítico altamente orientado. Y a partir de cintas adhesivas comenzaron a esfoliar mecánicamente el grafeno y caracterizarlo. Entonces, encontraron que este material tiene unas propiedades bastante interesantes. Entonces, se descubrió que tenía un efecto hall cuántico fraccional, en donde los electrones se comportan como fermiones de adiras sin masa. O sea, que las partículas ahí, los electrones en este material se propagan como partículas pseudo-relativistas, con una velocidad, el límite dada por la velocidad de Fermi, en lugar de la velocidad de la luz. Y también tiene, pues, una alta movilidad electrónica, que lo hace ideal para aplicaciones tecnológicas. Es el material, hasta ahora, que se ha descubierto ser el más resistente ante deformaciones mecánicas. O sea, pues, este récord de ser el material que soporta grandes deformaciones. Y tiene, pues, es un sedimental sin GAP, que eso es lo que hace que, de pronto, no tenga aplicaciones en la nanoelectrónica, el impedimento, pues, pero sin embargo, este material, si se pone en un sustrato, se le puede inducir un GAP electrónico. Entonces, la clave de encontrar nuevos materiales bidimensionales fue precisamente el ver que en la estructura cristalina se tiene un apilamiento de capas. Pues, ahí está el caso, por ejemplo, de los dicarcogenuros. El más destacado es el disulfuro de moliteno, que también tiene un apilamiento de capas, así como se ve, pues, aquí en el caso del grafeno. Pero la desventaja es que tiene una movilidad de carga por debajo, pues, de la del silicio. Y por el otro lado tenemos el fosforeno, que también tiene este apilamiento de capas en la estructura cristalina. Y también tiene interacción de tipo Van der Waals. Entonces, cuando este material se puede, pues, igualmente esfoliar mecánicamente y se puede separar cada una de las capas y darse, pues, una estructura cristalina bidimensional como la que se muestra aquí. Este viene de esfoliar el fósforo negro. Aquí se muestra en las figuras, el caso de la esfoliación, pues, vista el microscopio óptico, una sola lámina de grafeno y de fosforeno. Entonces, de la estructura electrónica del grafeno, que llama más la atención a los físicos teóricos, es precisamente que se forman conos de hidrato. O sea, que los electrones se comportan como partículas relativistas. Entonces, hay que identificar, en este caso hay que identificar dos tipos de pseudo-spin, o sea, que no es el electrón real, bueno, no es el spin real del electrón, sino que es un spin asociado que corresponde, pues, a la simetría triangular que tiene la red hexagonal, que son dos subredes triangulares. Entonces, por ejemplo, los puntos rojos corresponden al pseudo-spin, por ejemplo, hacia arriba, y los puntos azules, pseudo-spin hacia abajo. Entonces, con el método de enlace fuerte, y teniendo en cuenta los orbitales de seco del átomo de carbono, se puede encontrar la estructura electrónica del grafeno, que tiene esta forma que vemos aquí, que son conos de hidrato, que son una relación de dispersión tipo cónica en los puntos de alta simetría del cristal, que son los puntos K' y K', y también tiene esta forma de simetría hexagonal. Entonces, se puede identificar dos tipos de pseudo-spin en estos materiales, uno que es el pseudo-spin asociado, que es el de subred, y otro que es el pseudo-spin de valles. Y este sería, pues, los dos conos de hidrato equivalentes que corresponden a cada pseudo-spin de valles, y en cada uno de estos conos se tiene dos tipos de pseudo-spin, de subred, o sea, que tiene pseudo-spin hacia arriba y pseudo-spin hacia abajo. Y este sería el hamiltoniano asociado, pues, a esta relación de, a esta estructura electrónica, conservando términos lineales en el método de enlace fuerte, se encuentra un hamiltoniano de esta forma, que es muy similar, pues, a alguna partícula ultra-relativista, así como el neutrino. Pero en este caso tenemos electrones que tienen una carga, y pareciera, pues, que no tuviera masa, o sea, que su masa efectiva es cero. Y estas serían las funciones de onda correspondientes al electrónico en el grafeno. Entonces, la primera componente sería correspondiente a una de las subredes triangulares, y la segunda componente corresponde como si estuvieras pseudo-spin hacia abajo, y tiene una diferencia de fase phi, que es el ángulo de pseudo-spin. Y este es un... Y se le dice que es el ángulo de pseudo-spin, porque cuando calculas el valor esperado de las matrices de Pauling, encuentras que esta fase corresponde a la dirección del pseudo-spin. Por otro lado, tenemos la estructura electrónica del fosforeno, que es bastante distinta en comparación al grafeno. Tenemos que, utilizando la teoría de los funcionales de densidad, y el método de enlace fuerte, se logra observar como su estructura electrónica, que es un material semiconductor, que tiene un gas bastante amplio, de alrededor de 12 electronvoltios. En la primera zona de brilón, que es este rectángulo, que logran apreciar aquí, se logra observar toda la información no repetida del cristal, que tiene una simetría octómbrica. Y dependiendo de la dirección en donde hagas el recorrido, como logro mostrar aquí, se puede observar que la relación de dispersión de los electrones es anisotrópica. Si vas, por ejemplo, partes desde el punto gamma, y vas al punto X, la curvatura es distinta en comparación a si haces el recorrido desde el punto gamma al punto Y. Entonces, ahí se ve que este material es bastante anisotrópico, a diferencia del cafeno, que es isotrópico, y no tiene gamma. Y a partir del método de enlace fuerte, se puede explicar el origen de este gamma, y todo se debe al acoplamiento entre los átomos vecinos. Aquí, por ejemplo, se puede ver el parámetro T2, que es un parámetro que se puede tintear a partir de las bandas de energía calculadas por primeros principios. Y modulando pues esta amplitud de probabilidad, se logra ver pues que se logra cerrar el gas de energía del fosforeno, o sea que modulando este parámetro se abre y se cierra el gas, y a partir de esta anisotropía entre los parámetros, se logra identificar, porque la relación de dispersión se comporta distinto en cada dirección. Por otro lado, tenemos otros tipos de materiales artificiales que tienen este tipo de estructura electrónica algo similar al grafero. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando el caso del grafeno fotónico, que tiene una red hexagonal de fibras ópticas, en donde cada una de estas fibras ópticas están acopladas con una cierta amplitud de probabilidad de que la luz se propague a través de la recristalina. Entonces, ahí se tiene una estructura que sería pues similar a las bandas de energía del grafeno. Por otro lado, se tiene el grafeno molecular, el cual consiste de un arreglo hexagonal de moléculas de monóxido de carbono. La ventaja de estos sistemas es que se puede, por ejemplo, hacer la emulación de deformaciones mecánicas, como se logra apreciar aquí en la figura, que sería pues algo difícil de realizar de pronto directamente con el grafeno. Y por otro lado, se tienen los resonadores de microondas en donde se puede emular el transporte electrónico en nanocintas de grafeno. Aquí se muestra una placa metálica y una serie de resonadores de microondas en donde se va propagando las ondas de microondas a través de la nanocinta. Entonces, se puede pues así hacer conexión con diferentes ramas de la física, desde la materia condensada, en donde quizás en algunos fenómenos sean difíciles de realizar, y se podría entonces de pronto emular a través de otros tipos de materiales como estos que les acabo de mostrar. Por otro lado, pues hay una serie de materiales que han venido surgiendo. Aquí, por ejemplo, se muestra una tabla en donde se muestra pues este tipo de materiales bidimensionales que tienen una estructura electrónica de tipo cónica y donde el origen de pseudospin puede llegar a ser distinto. En el caso del grafeno, el silinceno y el germaneno, el pseudospin se debe a la subred. En estos materiales artificiales que les acabo de mostrar también, el pseudospin se debe a la subred. Y hay otros, por ejemplo, los aislantes topológicos en donde el origen del spin se debe a la interacción spin-órbita. Hay otros materiales que no se muestran aquí, como el caso del fosforeno, del morofeno, que también son materiales que se descubrieron recientemente y se pudieron sintetizar. Y también está el caso del grafeno tridimensional que se conoce como semimetales bi. Y actualmente hay una enorme lista de materiales bidimensionales que se han predicho y que están en espera de ser sintetizados. Y ahora les voy a hablar de un efecto que está relacionado a lo que les voy a presentar más adelante, que es el tunelamiento de Klein en el grafeno. Oscar Klein predijo en los años 20 del siglo pasado un efecto bastante interesante desde la mecánica cuántica relativista, y es que las partículas pueden tunelar perfectamente, tener una energía cinética por debajo del potencial electrostático. Entonces, este es un efecto que se trató de encontrar experimentalmente a partir de reacciones nucleares y quizás en los núcleos de algunas estrellas, porque se requiere de campos eléctricos muy intensos para polarizar el estado de vacío y que ocurra esta conversión de partícula a antipartícula. Pero es un efecto que hasta la fecha no se ha logrado observar en la física de altas energías. Sin embargo, con este paralelismo de las teorías que hay entre la física de altas energías y Hilda del grafeno, Karnelson y junto con Novocelor y André Gain lograron sentar las bases teóricas en donde se pudiera observar este efecto del tunelamiento de Klein en el grafeno. Y esto se debe pensar de que los electrones parten desde la banda de conducción y pasan a la banda de valencia y eso solamente ocurre para incidencia normal porque los eutospines están paralelos. Entonces, por eso se ocurre el tunelamiento perfecto en el caso del grafeno. Y ese tunelamiento es independiente de la altura del potencial y del ancho de la barrera. Entonces, ahí ocurre este tunelamiento. Es un efecto que se ha logrado observar experimentalmente. Y por otro lado, pues está el efecto opuesto que es el antitunelamiento de Klein. Este no se tuvo que ir muy lejos para observar este fenómeno. Esto ocurre en el caso del grafeno bicapa en donde las partículas inciden en la barrera de potencial pero debido a que tienen los eutospines opuestos ocurre una reflexión perfecta en la dirección normal. Y este es un efecto que también se ha podido confirmar experimentalmente. Contro lado, se tiene el supertunelamiento de Klein que consiste en un tunelamiento perfecto independiente del ángulo de incidencia. Este efecto que les estaba mencionando anteriormente ocurre nada más para incidencia normal en el caso del tunelamiento de Klein del grafeno. Y en el caso del supertunelamiento de Klein ocurre para cualquier ángulo de incidencia. Este es un efecto que se ha predicho y que todavía falta su confirmación experimental. Y por otro lado, se tiene el antisupertunelamiento de Klein. Ese sí es un efecto que es el efecto opuesto del supertunelamiento que es el efecto opuesto del supertunelamiento de Klein y que ocurre cuando todos los pseudo-spiles están opuestos. Eso es algo que les voy a mostrar más adelante que se pudo lograr con el fosforeno. Y hay otros efectos ópticos relacionados como la óptica geométrica de luz. Entonces aquí tenemos la refracción positiva convencional cuando tienes dos medios homogéneos que están separados por una interfaz. Entonces llega la luz en la región de incidencia en este primer cuadrante y la refracción opositiva ocurre cuando la luz viaja al tercer cuadrante si separamos el plano de incidencia en cuatro cuadrantes. En el caso de los metamateriales que tienen un índice de refracción negativo la luz pasa al cuarto cuadrante. Y en el caso de las metasuperficies ocurre este fenómeno de la reflexión negativa en donde la luz llega al primer cuadrante y sale por el por el mismo cuadrante. Aquí les estoy mostrando el ejemplo de la reflexión positiva convencional en donde el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. En el caso de los electrones se ha podido observar el fenómeno de la refracción negativa a partir de uniones tipo diodo en el grafeno así como se muestra aquí en la figura. Y la reflexión negativa es un fenómeno que aparece materiales anisotrópicos que es el que les voy a hablar más adelante el cual lo encontramos en el fósforo. Y bueno llegamos a la primera parte que corresponde a la deformación en el grafeno y sus efectos en el transporte. Pues para inducir una deformación en el grafeno se puede poner sobre un dispositivo como se muestra en la figura y fijar los extremos del grafeno y aplicar una una deformación sobre él. Entonces hay varias técnicas experimentales que logran inducir deformación en el grafeno. Aquí en la gráfica muestro cómo es esta relación de esfuerzo de deformación y el comportamiento que tiene de acuerdo a los valores de la deformación en el grafeno. Entonces para un rango del 0 al 10% la ley de Hoof es lineal pero ya más allá del 10% el comportamiento es no lineal y para un cierto valor alrededor del 30% de deformación ocurre la ruptura del grafeno. Y este naturalmente tiene esos efectos en la estructura electrónica. Por ejemplo las principales son que los puntos de DIRAD esos puntos en donde se tocan las bandas de valencia y de conducción se desplazan con respecto a los puntos de alta simetría. Otro efecto que es bastante relevante es el que los conos se vuelven elípticos al deformar el grafeno. Un efecto que ocurre a segundo orden y que la mayoría de las veces se despecia es la inclinación de los conos. Por otro lado se entiende nosotros estudiamos aquí el grafeno deformado aplicando una tensión uniaxial y esto induce una anisotropía en la estructura cristalina. Entonces aquí tenemos el grafeno deformado las amplitudes de probabilidad de los electrones para pasar de los sitios de color rojo a los de color azul son distintos ahora y esto causa anisotropía en la relación de dispersión como se muestra aquí en la figura. Entonces utilizando el método de enlace fuerte uno puede encontrar un camiltoniano efectivo que tiene esta forma que es un camiltoniano de dos bandas de energía y entonces aquí estamos mostrando el caso de la banda de conducción un contorno de densidad de la energía en donde se muestra pues la la simetría hexagonal que es así es un hexágono como distorsionado y donde los colos aparecen en este punto como se muestran aquí haciendo un zoom entonces este punto es de interés ya que los cálculos con la teoría funcional de densidad y con el método de enlace fuerte en esa región de baja energía coincide muy bien entonces expandimos el camiltoniano este camiltoniano de dos bandas alrededor de esos puntos y conservamos términos a primer orden en el vector de onda y se logra encontrar este comportamiento cónico en la relación de dispersión aquí tenemos los coeficientes que serían velocidades complejas que están relacionados con los vectores de la red estos vectores de la red se pueden calcular directamente utilizando la teoría de elasticidad y hay una cantidad muy importante que es relevante en el transporte es la dirección del pseudospin que está relacionada de esta forma con los vectores de onda electrónicos bueno y aquí les muestro el caso de aquí estudiamos la dispersión de los electrones en una unión tipo diodo en donde tenemos dos compuertas metálicas las compuertas metálicas inducen una densidad de carga en la región uno que una densidad de carga negativa y en la región dos una densidad de carga positiva entonces un electrodo dispersa electrones en todas las direcciones e impactan la interfaz entonces dependiendo del ángulo con que viaje el electrón se va a tener un comportamiento distinto en la reflexión y en la refracción entonces aquí logramos demostrar que cuando el grafeno es deformado en la dirección diagonal el flujo de corriente electrónico converge a un cierto punto de manera asimétrica y hay una cierta dirección en donde los eurespiles son paralelos y ahí ocurre el tonelamiento perfecto entonces este tipo de dispositivos podrían quizás servir como punta de sondeo en microscopios electrónicos bidimensionales para escanear por ejemplo interfaces aquí les muestro la ley de Snell de los electrones dependiendo del ángulo con que se tensiona el grafeno tenemos el ángulo de refracción como función del ángulo de incidencia entonces para una deformación diagonal como la que se muestra aquí tenemos una desviación del ángulo de refracción como función del ángulo de incidencia hay ciertos valores en donde la refracción es negativa como se indica en el primer cuadrante de color blanco y hay valores del ángulo de incidencia en donde la refracción es positiva como se muestra en el cuadrante de color azul y cuando se deforma el grafeno en la dirección zigzag por ejemplo en paralelo al eje X se observa que la lente de TBC largo esta lente perfecta que muestro aquí es simétrica y tenemos aquí el coeficiente de transmisión que sería aplicar las continuidades de la función de onda en la región incidente con la región 2 y donde encontramos que hay un tonelamiento de Klein en una dirección distinta a la dirección normal el cual se ha llamado tonelamiento de Klein anómal entonces cuando deformas en una dirección diagonal como se muestra aquí en la figura hay un tonelamiento perfecto que ya no ocurre en la dirección normal sino que se desvía angularmente entonces quisimos ver este efecto más de cerca con una unión tipo transistor como se muestra aquí en la figura aquí se tiene una barrera de potencial electrostático y la estructura electrónica para el grafeno deformado entonces aquí aplicando la continuidad de las funciones de onda en cada una de estas regiones encontramos el coeficiente de transmisión y mostramos como es la transmisión en función del ángulo de incidencia en función de la energía entonces cuando tienes una deformación de 45 grados por ejemplo se logra ver que hay un tonelamiento no resonante y perfecto en un ángulo de incidencia aproximadamente menos 27 grados y si cambias el valor de la energía de la partícula esto no se ve afectado pero si eliges un ángulo de incidencia distinto al donde ocurre el tonelamiento de Klein se observa que hay una serie de picos que corresponde a resonancias en la barrera a interferencia constructiva y destructiva dentro de la barrera y si nosotros cambiamos el ancho de la barrera se observa que el tonelamiento de Klein no es afectado como se observa aquí en la figura en donde para esos mismos valores para el ángulo de incidencia de menos 27 grados se obtiene que no que este fenómeno es no resonante pero si eliges un ángulo de incidencia distinto ahí se van a tener una serie de resonancias que se conocen como resonancias de Fabry-Perot quisimos ver este efecto utilizando barreras de potencial oscilantes en el tiempo esto se puede utilizar con se pueden inducir a través de un potencial eléctrico alterno entonces aquí lo que ocurre es que ya el eléctro no puede viajar exactamente en un solo canal sino que se cuantizan hay una serie de energías ahí un espectro de energía llamado energía de bloqueo entonces el electrón cuando llega a la barrera de potencial oscilante interactúa con este potencial y puede tener colisiones elásticas es cuando la energía no cambia o sea que cuando el electrón va de la región 1 a la región 3 no hay ningún cambio pero puede interactuar inelásticamente que es cuando emite o absorbe uno o varios fotones entonces en este caso encontramos los coeficientes de transmisión para cada uno de estos tunelamientos aquí mostramos por ejemplo que T0 corresponde al caso de interacción elástica y cuando aplicamos deformación el máximo de esa transmisión se desplaza angularmente de la misma manera como ocurre en el caso de las barreras estáticas con el tunelamiento de Klein anómalo las curvas de color rojo por ejemplo y de color verde corresponden a absorción de un fotón o emisión de un fotón respectivamente y para la línea de color morado y naranja corresponden las amplitudes de probabilidad de que absorba dos fotones o evita dos fotones aquí mostramos como que le va pasando pues este máximo de la deformación como se desplaza angularmente cuando se incrementa el parámetro tensil pues aquí empezamos desde 0% y vamos hasta el 12% y vemos que tiene un comportamiento lineal y que coincide exactamente en la dirección donde ocurre el tunelamiento de Klein anómalo en el caso de barreras estáticas por otro lado para este mismo sistema encontramos que puede servir como un conversor de corrientes fotoinducidas por ejemplo si seleccionamos una barrera de potencial en el rango desde el 0 al 100% ahí no vamos a tener colisiones inelásticas el electrón va a seguir teniendo la misma energía y tiene un comportamiento casi estático cuando aumentamos el ancho de la barrera por ejemplo en el rango del SINA a los 200 nanómetros encontramos de que esta barrera puede inducir corrientes fotoinducidas en donde va a haber colisión inelástica en donde va a poder absorber un fotón o emitir un fotón entonces hay como una mayor preferencia para ese rango de valores de la de la barrera en donde ocurre la transmisión y lo mismo ocurre cuando aumentas la barrera de 200 a 300 nanómetros en donde vas a tener una corriente fotoinducida en donde va a absorber los botones y lo mismo ocurre si dejas fija la barrera de potencial y modulas la amplitud de la oscilación también se observa este efecto de que puedes obtener corrientes fotoinducidas la segunda parte corresponde a cómo es el comportamiento del flujo de corriente en uniones tipo diodo del fosforeno aquí tenemos la estructura cristalina del fosforeno el cual se puede modelar parecido al grafeno deformado un modelo simplificado consiste en proyectar las posiciones atómicas al plano de tal manera que se parezca a una red hexagonal deformada a partir de esta estructura cristalina y utilizando el método de enlace fuerte encontramos un hamiltoniano efectivo en la base de Fourier que tiene esta forma y si se compara con el caso del grafeno deformado es un hamiltoniano muy similar la diferencia es que la función G cambia de forma y tenemos este tipo de relación de dispersión en el punto gamma en donde tenemos un gap de energía y un comportamiento anisotrópico en la relación de dispersión entonces como los cálculos de la teoría funcional de densidad y el método de enlace fuerte coinciden bastante bien en el punto gamma se expande este hamiltoniano alrededor de ese punto y se conservan términos a segundo orden y a primer orden entonces tenemos aquí una contribución de términos cuadarácticos y términos lineales que esto es lo que lleva a que alrededor del punto gamma la relación de dispersión sea de esta forma pero lo interesante aquí es que en una dirección los electrones se comportan como fermiones de ira con masa y en la dirección perpendicular los electrones se comportan como fermiones de tipo schrodinger porque tienen una relación de dispersión parabólica y en la dirección perpendicular que corresponde a fermiones de ira con masa una relación de dispersión pseudo relativista entonces nosotros quisimos ver cómo es la transición de fermiones de ira con masa y fermiones tipo schrodinger utilizando uniones de fosforeno en donde la interfaz está inclinada entonces vas modulando la interfaz aquí tendrías dos compuertas metálicas en donde entonces carga negativa en una región y carga positiva en la otra región entonces vamos a ver esta sería la estructura electrónica cómo serían las relaciones de dispersión de los electrones el electro pasa de la banda de conducción a la banda de valencia para cierta energía y este sería el esquema de ángulos aquí tenemos por ejemplo cómo va la velocidad de grupo de los electrones que serían las flechas de color negro y las flechas de color rojo corresponde a la dirección del seulespin alfas el ángulo de la inclinación de la interfaz en donde vas a modular ese comportamiento de fermiones de ira con masa a fermiones tipo schrodinger entonces a partir de cálculos numéricos utilizando el método de las funciones de Green fuera del equilibrio se determinó el comportamiento de la corriente inyectando una corriente en los bordes de una nanosinta de grafé utilizando compuertas metálicas entonces aquí va la corriente la densidad de corriente que se muestra aquí de color rojo y las aproximaciones desde este modelo que les acabo de mostrar que serían las trayectorias semiclásicas entonces las flechas de color negro y de color verde no corresponden a un feed de la densidad de corriente sino que son cálculos analíticos de las trayectorias de los electrones y aquí se ve que hay una coincidencia bastante buena con el comportamiento de la densidad de corriente entonces aquí les muestro como la construcción cinemática que establece como es la dispersión de los electrones utilizando las relaciones de dispersión en la región de incidencia y en la región de refracción estos ovalos que se muestran aquí serían las energías una curva de energía constante aquí las líneas de color azul punteado corresponde a la conservación del momentum que intercepta estas curvas de energía entonces las intersecciones corresponden al estado incidente al estado reflejado y al estado transmitido y esta línea de color morado que se logra observar aquí es la inclinación de la interfaz entonces de esta manera se logra relacionar como son los ángulos de incidencia y de reflexión y establecimos una ley de reflexión analítica en donde relaciona el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión que ya no es ahora el convencional en donde el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión solamente cuando alfa es igual a cero o alfa es igual a 90 en donde recuperamos la ley de reflexión convencional entonces aquí observamos un caso atípico que es cuando se tiene una interfaz inclinada y en donde ocurre una reflexión negativa entonces aquí está la corriente que incide sobre la interfaz inclinada y la corriente en lugar de salir como nosotros esperaríamos en el caso de sistemas isotrópicos la corriente reflejada se refleja en el primer cuadrante y aplicamos esta ley de reflexión para predecir cuál es ese ángulo de reflexión negativa y coincide exactamente con los cálculos numéricos y esta sería la ley de reflexión como función del ángulo de incidencia para diferentes ángulos de la inclinación de la unión por otro lado estudiamos la transmisión de los electrones desde una región de incidencia a la región de reflexión utilizando la continuidad de las funciones de onda aquí mostramos la transmisión en función del ángulo de incidencia para diferentes ángulos de inclinación nosotros encontramos que para una inclinación específica hay una transmisión completamente cero que es independiente del ángulo de incidencia entonces quisimos saber cuál es la razón de por qué esta transmisión es cero en el fosforel y resulta que cuando graficamos las diferencias de los ángulos de segundo spin encontramos que para ese caso específico se entiende que todos los eulospines están antiparalelos que tienen una diferencia de 180 grados entonces por esa razón ocurre una transmisión nula en el caso de algunas interfaces inclinadas del fosforel y quisimos ver qué sucede en el caso de la ansiedad de corriente para ese caso en específico en donde se tiene transmisión cero para una inclinación de 90 grados que sería la interfaz que se muestra aquí entonces cuando la corriente llega se inyecta en este borde observamos que no se transmite absolutamente nada en esta región y si cambiamos el ángulo de incidencia la densidad de corriente igual llega a la interfaz y se refleja totalmente y no se transmite absolutamente nada entonces este es el efecto que les mencionaban anteriormente que corresponde al antisupertornelamiento de Klein y este efecto pues podría ser usado para construir guías de onda perfectas por ejemplo aquí estoy mostrando un canal en donde se inyecta una corriente y donde se podría guiar de manera eficiente y sin ninguna pérdida ya que en las paredes ocurre lo del antisupertornelamiento de Klein entonces el electrón va a estar rebotando múltiples veces en el canal y se va a propagar perfectamente y lo vamos a poder dirigir de manera eficiente esta sería la estructura electrónica como sería el pozo de potencial aquí pusimos dopaje positivo en las paredes dopaje negativo en la región del canal para que ocurra el antisupertornelamiento de Klein y esta está orientada en la dirección en donde ocurre este efecto aquí estamos mostrando cómo es el comportamiento de la densidad de corriente cuando no en ausencia del potencial del pozo de potencial como se muestran las figuras A y B cuando ponemos unas paredes que confinen la corriente esta corriente se va propagando de manera guiada eficientemente sin ninguna pérdida y si cambias el ancho del canal se sigue transmitiendo sin ninguna fuga en las paredes de la misma perdón la interrupción quedan los 10 minutos que te iba a avisar me falta poco para terminar perfecto muchas gracias entonces aquí nos muestro el caso de la inducción de modos de la guía así como en el caso del pozo de potencial en la mecánica cuántica en donde tenemos las condiciones ideales de paredes infinitas pero aquí debido al antisuperponelamiento de Klein no tenemos esa condición ideal de paredes infinitas porque podemos confinar perfectamente los electrones entonces dependiendo del ancho del canal y de la energía se pueden inducir modos de propagación aquí se tiene la cuantización de la energía debido a que el vector de onda perpendicular a las interfaces se cuantiza y las funciones de onda correspondientes de estos modos es idéntica al caso del problema de una caja unidimensional del problema del confinamiento de una partícula mecánica cuántica y utilizando por ejemplo uniones tipo cruce de caminos uno podría guiar de manera eficiente de esta corriente la corriente por ejemplo se inyecta en este borde y se ve como esta corriente se divide en varios caminos aquí tenemos por ejemplo el caso de un canal y el otro es perpendicular en forma de T y se ve pues como la corriente se reparte en diferentes direcciones y debido a que aquí no hay antisupertornelamiento de Klein si tiene un poquito de fuga no sé si logran apreciar hay un patrón de interferencia ahí y eso es debido pues que en esa dirección no hay antisupertornelamiento de Klein pero en esta dirección si hay el confinamiento perfecto aquí tenemos una unión tipo cuña en donde se ve como se dobla la corriente esto incluso podría servir entonces para construir de manera eficiente varios caminos pues la corriente de un lugar a otro pues como conclusión pues vemos que estos materiales anisotrópicos tiene efectos bastante llamativos a modo pues personal creo que es de bastante para mí de mucho interés es bastante interesante depende mucho de la orientación de como tengas la unión vas a tener efectos atípicos en el transporte de la corriente como les acabo de mostrar la reflexión negativa el antisupertornelamiento de Klein y que se puede obtener guía de onda de electrones perfecta ustedes pueden encontrar información adicional en algunos de nuestros trabajos que se muestran aquí un agradecimiento muy especial a CONACYD que sin su apoyo pues no se podrían haber hecho todas estas investigaciones y muchas gracias a ustedes por su atención y por invitarme a este coloquio no muchas gracias a ti Jonathan por el coloquio por la plática interesante bueno ahora tenemos muy buen tiempo para preguntas por parte de la audiencia entonces quien quiera puede ya sea levantar la mano o comenzar a hablar ok igual mientras van saliendo preguntas a mi me quedó una pregunta muy tonta pero una duda que tenía mientras presentabas los resultados finales de los que hablabas no me quedó claro si estos estudios son solo teóricos o tienen como la contraparte experimental si por el momento el caso del fosforeno de lo que les mostraba la reflexión negativa y este el antisupertumelamiento de Klein es una predicción por el momento si hay avances en esa línea pues experimentales en donde se pueda demostrar estos fenómenos por ejemplo el caso del grafeno el tunelamiento de Klein si se ha logrado verificar experimentalmente el antitunelamiento de Klein o sea la reflexión perfecta para incidencia normal sé que también hay comprobación experimental la refracción negativa que es distinto a la reflexión negativa que les acabo de mostrar esa sí también tiene su contraparte experimental esperamos de que yo veo que que de acuerdo pues a los avances que hay ahora en el caso del fosforeno veo que sí es como muy como factible de que ocurra una observación experimental de estos efectos que les acabo de mostrar ya entonces o sea los resultados de ustedes están basados en resolver numéricamente la función de onda en el caso de Dr. Thomas Stesman utiliza el método de las funciones de Klein fuera del equilibrio para encontrar numéricamente la corriente que les mostré en el flujo de corriente está el flujo de corriente de color rojo y esos son cálculos numéricos y las líneas así como que están encimadas sobre el flujo de corriente esos sí son cálculos analíticos que viene desde el método de enlace fuerte como es un Hamiltoniano pues es bastante simple de dos bandas de energía entonces se puede hacer de manera analítica no requiere de hacer grandes cálculos computacionales ¿alguien tiene alguna pregunta? sí adelante Julio ok buenas tardes a todos sí buenas tardes primero muchas gracias por su plática mi primera pregunta sería en cuestión al título de la charla ¿a qué se refiere con transporte balístico? ah sí tiene razón que por ejemplo no había mencionado esto de por qué balístico pues resulta que estos sistemas tienen para la región de bajas energías la longitud de la trayectoria libre media de las partículas son más grandes que las dimensiones del dispositivo en el caso del grafeno que se ha tenido observación experimental se cumple ese requerimiento de que la longitud de la trayectoria libre media y la longitud de coherencia son más grandes entonces esto lo lleva a que las ondas electrónicas ya se puedan representar como rayos como en el caso de la óptica geométrica es por esta razón que se le conoce como balístico donde pues el electrón sigue teniendo el comportamiento electrónico pero si si se puede obtener efectos muy parecidos a trayectorias de partículas desde el punto de vista semiclásico ok perfecto en cuanto a estos efectos que se observan en los sistemas por ejemplo el antisupertunelamiento aplica únicamente para es me parece el el borofeno el fosforeno perdón o también aplica para el grafeno no existe algo parecido no porque es que depende mucho de la estructura de pseudoespín el caso del fosforeno es bastante especial porque resulta que debido a que este material tiene anisotrópica muy distinta al caso del grafeno las orientaciones de los ángulos estos de pseudoespín permite en el caso del fosforeno que se tenga que cuando los electrones están pasando desde la región de incidencia a la región de transmisión los pseudoespines estén opuestos entonces eso es lo que permite que se bloqueen los electrones porque los ángulos en cualquier ángulo de incidencia de los electrones los pseudoespines van a estar opuestos en el caso del grafeno deformado se tiene que que los euroespines no están así que tienen un cierto ángulo entre ellos que ya no es que estén en la dirección opuesta entonces eso esa esa diferencia de fase que ya no es de 180 grados eso es lo que hace que ocurra una probabilidad de que haya reflexión y una probabilidad que haya transmisión entonces por ejemplo entonces habría algún alguna antituna ajá sí sí en el caso del grafeno micapa ocurre que para incidencia normal los pseudoespines están opuestos entonces por eso no ocurre esto de la transmisión y hay una reflexión perfecta en el caso del grafeno deformado lo que ocurre es que los pseudoespines ya no van a estar opuestos sino que en una cierta dirección específica los pseudoespines van a estar paralelos y ahí es donde va a ocurrir la transmisión perfecta pero en el caso del del fosforeno es muy especial porque para para el caso del fosforeno se tiene que independiente del ángulo de incidencia de la partícula los pseudoespines van a tener las direcciones opuestas y eso va a hacer que se bloquee y no permita que haya flujo de corriente a la región transmitida ok en cuanto a conductividad dentro del grafeno yo conozco he visto algunos trabajos que buscan o que logran calcular diferencia en la conductividad del grafeno cuando se aplica algún algún strain alguna deformación si en el caso del del fosforeno donde veo que la relación de dispersión ya no es simétrica sino que es anisotrópica ¿existe una diferencia en la conductividad del fosforeno simplemente en el caso pristino es decir sin deformación o es una conductividad anisotrópica? bueno en el caso tanto del grafeno deformado como el fosforeno si se va a tener una conductividad anisotrópica por un lado porque en el caso del grafeno es un al deformarlo se tiene pues esa anisotropía y en el caso del fosforeno no hay que aplicarle ninguna deformación sino que el material intrínsecamente tiene esta anisotropía si hay diferencias en la conductividad es la más importante en el caso del grafeno deformado es que debido a que las bandas de conducción y de valencia se tocan en un cierto punto o sea que se forman con los de DILA no se tiene un gap de energía entonces ahí si va a haber una conductividad para una cierta regiones de baja energía pero en el caso del fosforeno como hay un gap de energía entonces al haber ese gap de energía también hay un gap en la en la transmisión de la corriente entonces el comportamiento de ambas conductividades tanto del grafeno deformado como del fosforeno van a ser muy diferentes ahí perfecto ya por último ¿han trabajado con fosforeno deformado nada más como curiosidad? pues por el momento no pero si hay varios trabajos ya que tienen grafeno deformado pero así un tema así exactamente así como el que estoy mostrando ahora no lo he visto para el grafeno deformado para el fosforeno deformado pero si hay muchos estudios con deformación en el fosforeno pero estudiando las bandas de energía también esto de la conductividad y propiedades ópticas pero desde cálculos de primeros principios con herramientas numéricas perfecto muchas gracias de nada gracias por las preguntas sí gracias julio adelante Ricardo primero muchas gracias por la plática tengo un par de preguntas las primeras son porque no me quedó muy claro de la presentación tal vez me distraje pero es donde se aplica la deformación en la interfaz o o en toda la región izquierda o derecha de en el caso del grafeno a la deformación está en todo el material así como en lo que mostré aquí sí la deformación no es una región en específico porque hay muchos trabajos que tienen una deformación específica en una cierta región para desplazarlos con los de de dirá pero en este caso pues yo preferí pues así estudiar el grafeno deformado completamente porque se me hace como que es como un poco más supongo yo pues más sencillo de realizarse experimentalmente que tener una región deformada específicamente ok y tengo otro otro par de preguntas por qué se decidió estudiar el fósforo o bueno en mi lógica yo no sé para nada alguien que haya que decir ese tipo de cosas pero a mí me parecería más lógico que buscaran estudiar primero átomos que tuvieran la misma valencia como el silicio por qué se decide estudiar el fósforo en estas estructuras casi bidimensionales pues hay un material incluso que se conoce como siliceno que el problema pues en el caso del siliceno es que solo se ha podido tener sobre un sustrato de plata entonces ahí en el caso del fósforo y el grano la diferencia es que estos materiales están suspendidos necesariamente sobre el sustrato y se decidió pues estudiar como mucho el fósforo porque tiene una movilidad de carga muy similar al caso del silicio ya no es tan buena como el caso del grafeno pero pero si tiene una movilidad electrónica similar al silicio y la ventaja pues que tiene el fósforo con respecto al grafeno es que tiene un gap de energía y eso lo hace ideal para aplicaciones en nanoelectrónica en el caso del grafeno lo que habría que hacerle es ponerlo sobre un sustrato para poder que se produzca el gap de energía que es algo importante para aplicaciones en nanoelectrónica entonces por esa razón entonces se ha estudiado ambos temas tanto el grafeno como el fósforo se ha estudiado bastante y por otro lado porque tienen propiedades electrónicas y de transporte muy llamativas y la última pregunta que tengo es de si se pudiera saber cuál es como con estas deformaciones que se hacen si se han estudiado deformaciones elásticas que no son estáticas o también torsiones del grafeno y qué tipo de efectos se han estudiado en ese sentido ok sí pues así se ha estudiado bastante pues así en la parte experimental se ha hecho esto de la deformación en grafeno se ha hecho pues así de forma tensarlo hacerle deformaciones en distintas direcciones y hay un fenómeno pues muy interesante que ocurre para deformaciones sin homogéneas que es la aparición de segundo campos magnéticos que son campos magnéticos muy intensos pero no pero no es que se embuzca un campo magnético en el material sino que es un campo magnético ficticio en donde los electrones se curvan debido pues a esta deformación in homogénea y debido pues a que el grafeno tiene una estructura de forma hexagonal es lo que hace que uno de los centros de los campos magnéticos y si se ha hecho estudios teniendo en cuenta pues esto la haciéndole flexión también se ha tenido en cuenta por ejemplo poniéndolo sobre un sustrato e inyectándole como una especie de burbujas para inducirle deformaciones por fuera del plano entonces al inducirle estas deformaciones fuera del plano produce deformaciones sin homogéneas y ahí es donde aparece esto de los pseudo campos magnéticos y y si hay unos trabajos muy interesantes en donde se ha podido comprobar estos pseudo campos magnéticos en ese tipo de deformaciones y lo que se busca es tratar de encontrar una serie de picos en la densidad de estados que serían como niveles del andado pero no son niveles del andado porque se le aplica un campo magnético sino que son niveles que son inducidos por esta deformación inomogénica y de esta manera como que tratas de detectar que si hay un pseudo campo magnético como repito no es un campo magnético real sino que es un campo magnético pero que puede servir para manipular las trayectorias de los electrones gracias de nada de acuerdo muchas gracias Ricardo por las preguntas y Julio no sé si alguien más tenga alguna duda Julio y Ricardo o sea no sé si tienen una duda o solo dejaron la mano levantada si tienen dudas pueden hablar o alguien más tiene alguna otra comentario duda bueno si no entonces nuevamente te damos las gracias Jonathan por el coloquio muchas gracias a ustedes y espero que les haya gustado este tema de investigación que es lo que he hecho en los últimos años y espero pues así de que los pueda quizás motivar para hacer contribuciones en el área sí claro que sí y ojalá a ver si una vez que se restablezcan las actividades presenciales a ver si nos visitas por acá por Morelia claro que sí muchas gracias por la invitación bueno pues bueno entonces una vez más gracias Jonathan y gracias a todos los que gracias a ustedes por asistir y por invitar el coloquio gracias a todos